Hoy les contaré lo que a muchos ya les pasó Les diré también de sus brazos anecdóticos Como si un amor aparentemente bueno Jamás imaginé de sus ojos tu brazos sueldo Todo lo que ella me decía, todo le creía Todo lo que ella me mentía, se ha dicho que es mi vida Bloque Plana Mayor Pero un día descubrí que era nada más un juego de sal Con esas chutas choleras, solteras, a ver Con ese bloque Plana Mayor Contratistas, así, con las manos arriba Con las manos arriba Arriba la manito, las cheras arriba Hoy les contaré lo que a muchos ya les pasó Les diré también de sus brazos anecdóticos Como si un amor aparentemente bueno Lo que más imaginé de sus ojos tu brazos Todo lo que ella me decía, todo le creía Soñé en ti, ahora me lo creía Se ha dicho que es mi vida Fuerte No me lo creía Yo estaba con mis sentimientos Y yo se me se me lavar Pero un día descubrí que era nada más un juego de sal ¡Agrupación! ¡La B! ¡Olé! ¡Era mente! ¡Era guapetona, pero el juguetón! ¡Juguetona y el juguetona! ¡Juguetona y el juguetona! ¡Juguetona y la juguetona! ¡Juguetona y la juguetona! ¡Juguetona y el ganador! ¡Eres especial de que me quiero saber La bonita veo que era el roque Ya veo que yo quete Una dominona, pero su delitos Mi demandona, mi demandona Mi demandona, la goza doy Mi demandona, mi demandona Calle la elección Cane de borones Que cosa te parece Rueda mejor Chicas solteras Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba El bloque de grandes ¿Dónde está el bloque de grandes? Blogueros, ingirieros ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice ¡Dónde está! En mi sueño déjate adorar, me aburre tanta lectura, tu cuerpo me hace lo que sé, y yo te miro, también me miras, ya tu sueño, llevo mis sueños, y yo te pergunto, tú me dices, a tu estilo. Y los amigos constructores, ¿dónde están los constructores? ¿Dónde están mis amigos constructores? En la plumada, allá, 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 arriba, 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 para Claudio Choque, para Edwin Ganaviri, para Néstor Benizaya, A los señores constructores, dice, porque me encanta, si me fascina, es mi sueño y me encanta adorar, mi sueño y me encanta adorar, tu cuerpo me hace lo que sé, y yo te miro, también me miras, ya tu sueño, Mi sueño, yo te pergunto, tú me deseas, a tu estilo, soy yo te pergunto. Y yo te miro, tú me sonríe, tú me sonríe. Y yo te pergunto, tú me sonríe, tú me deseas, a tu estilo y me dicen, ambos queremos, truva mi amor. ¿Sabe el sabor? ¿Dónde están, dónde están los chutacholeros? ¿Dónde saben? Quiero que levanten la mano los chutacholeros, sabemos, agitores ¡Arriba! ¡Cinturina! 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 ¡Sí! ¡Un ratito de ño! ¡Toma la fe! ¡Buenas tratoes! Eres tú, todo lo que es su lado Eres tú, eres tu bella y me va Eres tú, la mujer de los chutacholeros ¡Cinturina! ¡Cinturina! ¿Cómo lo dices? Solo a ti, te amo con todo mi amor Solo tú, eres mi felicidad Solo a ti, te amo con todo mi amor Solo tú, eres mi felicidad Solo a ti, te amo con todo mi amor Solo tú, eres mi felicidad Solo a ti, te amo con todo mi amor Solo a ti, te amo con todo mi amor Solo a ti, te amo con todo mi amor ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡La fe! ¡Tu constructor, señor! Jajaja, eres tú, todo lo que es su lado Eres tú, la mujer de los chutzacholeros ¡Eres tú, la mujer de los chutacholeros A los amigos de C3H A las chutas, soleros y sus ritas Solida y constructoras ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Claudio? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Héroe y Héctor? ¿Dónde está? Solo aquí, te amo con toda mi alma Tan solo yo, que brinda felicidad Solo aquí, te amo con toda mi alma Tan solo yo, que brinda felicidad ¡Bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Para Victoriano, para Calixto, para Joven El directorio bonito, sí, 23, 25 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Escucha, mi cumbia! ¡Debacio, guarillo! ¡Señor, nuestro doctor! ¡Qué rico! Bueno, señores, fuertes los aplausos para ustedes Fuertes los aplausos para chutas, choleros Los bloques más alegres ¡Claro que sí!